Nina y su adorado Nicolás Nina llena de ansiedad Al ver a su novio dice Y a su vez el novio lleno de ilusión Cuando ve a su nena dice ¡Oh, oh, oh! ¡Qué fugaz, qué veloz! Pasa el tiempo estando juntos Es verdad, qué dolor Qué deprisa va el amor Quédate otro rato Tengo que ir y marchar Pues si llego tarde Me van a suburrar Me van a suburrar ¡Ay, joso que tembló! Dice pancha la negrita ¿Cómo está mi señor? ¿Con qué tarda la nenita? Llaman a la puerta Para la negra abrir Y hace al ver a Nina ¡Sí, sí, 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 Gracias.